Eh, ¿cómo están? ¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo están mis amigos de YouTube? Este tiempo que me queda del día lo voy a compartir con ustedes, contigo, que estás ahí. Concho. Ahí, ala, ya está. Hoy voy a pintar. Amigo, que estás ahí. Hoy yo voy a pintar. Hoy yo, yo lo voy a pintar. Y vengo ahorita porque les tengo una sorpresa. No mentira, no les tengo ninguna sorpresa, solo que tengo que venir a buscar. Tengo que buscar las hojas. ¿Qué enredo? Ok, bueno, ahora sí. Muchos segundos sin estar aquí. Pero bueno, no importa. Eh, yo voy a estar aquí muy concentrada. Les voy a ir hablando y comentando cositas en lo que yo veo el dibujo. Pero ustedes no van a ver mi dibujo porque va a ser sorpresa. Y también se lo quiero dar a mi mami. Así que me va a dar tiempo a hacerlo porque mi mamá no está aquí, entonces ella no lo va a ver. Bueno, no importa. Comencemos. Comenzamos con una base negra. Como siempre, yo hago una base negra. Empezaremos con una base negra. Eh, con permiso. Vengo ahora. Bueno, chicos, ya llegué. Es que me faltaba papel y una agüita que puse por allá. Porque acuérdense que siempre es importante tener varias láminas de papel. Yo, especialmente, que una vez escogí como 40 láminas de papel, bounty para poder hacer una pintura. Pero bueno, voy a hacer como una imitación de una pintura. Así que... Eh... Voy a parar. Si quieren, puedo parar este video. Y después, al final, les enseño cómo quedó. O si no, lo paro y lo hago muy rápido. Y después... Vuelvo a poner la cámara... No sé. Bueno, lo voy a parar y después vuelvo a poner la cámara aún. Bueno, chicos. Así es como va quedando el dibujo. Así es como va quedando el amarillo, el verde, el azul. El negro y el negro. Perdón si me veo un poquito muy oscura. Un poquito oscura, muy oscura. Lo que pasa es que yo soy piel morenita. Y hay veces que los morenitos, los morenitos cuando es de tarde y prenden la luz, a veces se ven morenitos. Muy morenos. Como muy piel oscura. Así que, pues... Como sea. Sigamos. Bueno, chicos. Así es como va quedando. Le puse más colores y despacito blanco. Eh... Le estoy buscando... El color que pueda mezclar. No sé, pero bueno. Eh... Voy a ver qué colores puedo mezclar. Bueno, necesito morado. Pero mi rojo el problema es que está... Dañado. Pero bueno. Voy a tratar de hacer esa bendita mezcla. Oh, pero aquí tengo una mezcla de morado. Así que... Un poco de agua funciona bien. Creo que le puse un poco, mucho de agua. Sigamos, sigamos. Sí, un poco, mucho de agua. Bueno, pero... Sí, es un color lindo, ¿no? No tengo un color... Además, descubrí otro nuevo color. ¡Guau! Es súper bonito este color. Es un color que hay veces que yo me pregunto que por qué yo no lo tengo y lo quiero tener. O sea, que lo quiero... No lo quiero tener, pero sí lo quiero tener. O sea, es súper raro, ¿no? Pero hay gente que le pasa eso, ¿eh? Y no la pueden jugar. No la pueden jugar. No, 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 no la juzguen nunca. No juzguen a la otra persona, no, no. Por... Su actitud, sus pensamientos, su forma de ser, no. No la pueden juzgar por nada de eso. Bueno, chicos, yo creo que así de cosas de pintar está bien. Pero si ustedes quieren más, ponganlo... Denle en pausa y ponganlo en los comentarios antes de que termine este video. Les voy a dar... Quince segundos. Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Ocho... Nueve... Diez... Once... Doce... Trece... Catorce... Quince... Dieciséis... Diecisiete... Dieciocho... Diecinueve... Veinte... Bueno, les iba de quince segundos, así que... Tampoco se creen y no digan que fue muy poco, porque fue muchos segundos. Fueron veinte. Me pasé de segundos. Así que no se me pueden quejar. ¡Hala! Ya está. Pues miren. Así fue como quedó. Le voy a poner un chairo. Y bueno. Los veo ahora. Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy, si les ha gustado, si les ha gustado, me dibujo los colores del arco iris. Se ve al revés chicos, porque cuando escribes algo se va al revés, pero ahí dice los colores del arco iris, para los que escriban al revés, para los que entiendan y los que no. Ahí dice los colores del arco iris. Y pues... Eso es. Así que hasta aquí el video de hoy, si les ha gustado, denle un like, no dis like, suscríbanse y comenten aquí abajo en los comentarios que otro tipo de video quieren que les haga. Y adiós. Bye.